Bueno, de nuevo a Cristo. Yo creo que el equipo por sí solo ha aguantado 48 minutos siendo superior y solo que ha pedido con nosotros han sido jugadas que no eran ni peligrosas que por rebotes, por historias, que son los 4 goles que hacen ellos, son directamente 4 rebotes y a esto el equipo no puede hacer nada. Todo lo que dependía de nosotros pues lo hemos puesto sobre la pista en nuestro planteamiento y cuando quedas así es muy duro pero no te queda más. Pero te queda la buena recompensa de haber dado la cara que es lo que tocaba conmigo. ¿Estuviste a punto de sacar la última bola? No, no la saqué. No hay nada más. Estuvimos ya de los 4 goles, me parece que nunca nos había pasado que ninguno de ellos fuera directo, cuando la toca uno sin querer. El tercero me parece que lo mete con el pie sin quererlo. El último toca el palo y me toca el guante. A esto ni el equipo ni yo pues no podemos hacer nada. Es la impotencia de haberlo dado todo, de haber hecho una final creo casi perfecta y que sea escapado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!